Es decir que es bueno que se haya activado este equipo de trabajo entre los gobiernos de España y de Marruecos porque esto evita decisiones unilaterales de Marruecos. Yo quiero recordar que hemos tenido varias en esta legislatura y en otras anteriores y ahora no es posible porque estamos sentados a la misma mesa los dos estados y participando Canarias.